Le voy a dedicar este tema a mi comadre y a usted Porque yo estoy seguro que con esta canción usted se consiguió mi comadre Que dice así, a ver Álvaro José Arroyo, mi compadre Uy, hay hombre Uy, 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 uy ¡Vaya socio! ¡Ay yeh! Oye mujer bonita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo hay ya todos los cientos De otro modo cambió mi pensar Que he presentido que ya te sentís grande Tanto tropezones por la mal Sobre tiempos que se vienen y van Acabaste mi mal Ay, yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Y de ese gran amor Nació la tato y la pelo Yo tendría la esperanza De que tarde o temprano Allá vaya mujer Que fuera como tú Y me tienes encantado Con razón me ha mostrado tu noble Condición no debes de mirarme Por favor Que me quedes contento Recibes de mi parte un gran amor Mi alma entera y mi nombre Corazón, mi canción Con razón me respeto De emoción De emoción y todo Mi respeto Y toda la alegría De quien? De los que están conmigo Y toda la alegría De quien? De los que están conmigo Te la brindo Te la brindo en mi tierra Cariño Con la familia mía Te la brindo en mi tierra Y amor Con la familia mía Óyeme Óyeme Oye 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 Armando Pulido Este de vosotros Mi señor El Dene Bolaño Allá En la vivienda Con sus compañeros Gracias compadre Joey Y lo llevaré de por vida Gracias Gracias Barranquilla Como la joven Como la joven Aquella Que en un fuerte verano Llegó con un domingo Y acabó la sequía Y tú llegaste mi amor Al alma mía Y tornaste esa pena En alegría Dios bendiga De ese día Que pude conocerse Y hoy que siento que tú Me perteneces Quisiera llorar De la emoción Será para mí La bendición El día de mi muerte Y toda la alegría De quien De los que están conmigo Te la brindé mi tierra Cariño Con la familia mía Te la brindé mi tierra Mi amor Con la familia mía Ahí Que Dios bendiga su vida Hombre delante de todo Que Dios bendiga su vida Hay compadre Joey Arroyo Que mi Dios Me lo bendiga No dice Dios Me lo bendiga Hace rato No nos ve Que los hombres Como usted No nacen Todos los días Como le tengo confianza Como le tengo confianza Me dio la cara de Dios Ahora lo que usted me dio Me lo llevo pa' la casa Cuando canto Me emociago Y me lleno De regocijo Y allá le digo A mis hijos Ay, me lo dio Yo y arroyo Y le voy a hacer saber Como cosa de muchacho Ay, yo sé Que están pensando Que se lo va a poner Y ya para terminar Ahora delante de todo Y ya para terminar Ahora delante de todo Fanático y yo y arroyo Igualito que el papá Ay, papá Nunca te olvido, 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 papá Ay, papá Yo te olvido, papá Ay, papá Yo te olvido, papá ¡Ay! No te quiero, papá No te quiero, papá No te olvido, papá Ayúdame, papá Ayúdame, papá ¡Ay! Muchas gracias Gracias